Buenos días, le damos un saludo especial a todos los invitados. Soy María Yolanta Chiazúa, profesional de la Dirección de Formación de Ciencias de Innovación Pedagógica. Les damos la bienvenida a nuestra serie de innovaciones pedagógicas reflexivas de la academia, propuesta por la Secretaría de Calidad y Ciencias de la Secretaría de Educación de Justicia. Este es un espacio destinado a tratar temas en torno a la educación CEN, y hoy es nuestro quinto y último encuentro de esta serie. Entonces, concedemos como un espacio de oportunidades para el fortalecimiento de las capacidades de nuestros maestros y maestras en Bogotá. Hoy tenemos muchos invitados. Nos acompaña nuestra directora, Nancy Martínez Álvarez, también maestra y quien ha dedicado su vida a la educación de nuestra ciudad. Es experta en temas de formación de formadores, investigación educativa y social. A quien los paso, bienvenida a Nancy. María Yolanda, buenos días. Un saludo muy especial a todos los maestros, maestras, profesionales que hoy nos acompañan en este espacio de conversación. Es parte de la estrategia Aprende en Casa como una de las herramientas que se han articulado de la mano de nuestros maestros y maestras para atender no solamente los temas relacionados con la formación docente, sino fundamentalmente el apoyo que se está generando en el marco de la emergencia sanitaria. Todos estos asuntos han hecho que exploremos este espacio en virtual, estas opciones tecnológicas y nos ponen también en una condición que valoramos muchísimo de conversar con los colegas maestros y maestras para que nos cuenten un poco en esa expectativa que no es de ahora, sino que viene hace mucho tiempo, de participar en procesos formativos que, como lo señalaba antes de iniciar esta conversación con el profesor César López, activan la posibilidad permanente de los maestros y maestras de aprender, de transformar su práctica, de generar innovaciones, de lograr darle no solamente sentido a su práctica, sino también ver los resultados que esto produce en los aprendizajes de los niños y las niñas. Entonces, estamos muy contentos de que nos acompañen, de que sigan animando a otros colegas para que se vinculen a programas como el que nos ofrece la Academia de Ciencias Naturales Exactas, en compañía de Margarita, de Mauricio, que siempre han estado ahí muy pendientes de ayudarnos, que plantean esta perspectiva de STEM como una, con un enfoque muy especial, con un enfoque que ha logrado imbricar de manera muy fuerte el tema pedagógico con el tema del desarrollo científico, del desarrollo de pensamiento científico y de esas capacidades que todos tenemos, pero que necesitamos indiscutiblemente que al lado de un maestro, que al lado de los que conocen, de los que han estado estudiando y apropiando este conocimiento, podamos llevarlo a la escuela y hacer de él un espacio de formación permanente. Entonces, estamos de verdad muy contentos en que nos sigan acompañando. Estamos prácticamente en el cierre de estos espacios, pero con toda la motivación y con todas las buenas evaluaciones que ustedes han dado, nos mantendremos en esta misma línea. Entonces, María Yolanda, todo el equipo de innovación de la dirección de formación. Muchísimas gracias por propiciar estos espacios y entonces quedan en las mejores manos. Gracias. A ti, mil gracias, Jefe Nancy, por esta introducción. Efectivamente, el tema es muy valioso para nosotros, principalmente nuestro foco, nuestro interés, pues son nuestros maestros y lo que ellos logran a través de los esfuerzos que la Secretaría hace y de la labor tan valiosa que ellos tienen en cada una de nuestras escuelas. Pues, bueno, hoy también tendremos invitadas a Rocío Cardona y a Julia Ríos. Ellas son compañeras de este ejercicio, a quien les doy la palabra y a quien nos van a contar un poco de este ejercicio de información. Bienvenidas, Julia y Rocío. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Cardona, como lo dice Yolanda. Soy coordinadora de proyectos de la Academia Colombiana de Ciencias y, bueno, quiero contarles que STEM Academia es un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que recoge la experiencia de algunos proyectos e iniciativas para promover una educación de calidad en las áreas STEM en la región. Y, además, la Academia Colombiana de Ciencias ha buscado el mejoramiento de la educación científica y la investigación del país. Nos complace mucho contarles sobre el curso que realizamos para la Secretaría de Educación de Bogotá que se llamaba Curso en Educación STEM y tenía como objetivo que los docentes se acercaran al estado del arte sobre lo que es la educación STEM y, además, adquirieran herramientas prácticas para incorporar en sus clases estrategias efectivas de enseñanza de la ciencia, la matemática, la tecnología y la ingeniería. El curso también buscaba que estos docentes reflexionaran sobre sus actuales prácticas de enseñanza y sobre los efectos deseados en los estudiantes y, además, al final de la formación diseñaran una intervención escolar. El curso fue muy enriquecedor. Contamos con 65 docentes de las diferentes áreas de ciencia, tecnología y matemáticas. Tuvimos un grupo muy diverso de docentes de primaria y de secundaria y esto considero que permitió la construcción colectiva de conocimiento y trabajo cooperativo. El desempeño de diferentes roles, cuando teníamos las prácticas experimentales, siempre mantuvo la disposición de los docentes que nos acompañaron en el curso y el curso fue maravilloso. Desde el inicio que empezamos en una modalidad presencial, empezamos el 29 de octubre del 2019 y terminamos el 30 de mayo, pero terminamos en virtualidad y el grupo que inició culminó satisfactoriamente. Los dos siempre, siempre estuvieron muy participativos y dispuestos en las dos modalidades y considero que se cumplió el objetivo trazado en el curso. También para la Academia de Ciencias cumplió todas nuestras expectativas, pues mediante los cursos de desarrollo profesional y especialmente en este, logramos consolidar una comunidad de práctica de docentes que estén muy comprometidas y además de encontrarnos con unos excelentes seres humanos, un grupo de maestros maravillosos, tengo muy buenos y gratos recuerdos de este curso. Entonces, hoy queremos que los maestros les cuenten directamente cómo les pareció el curso de educación STEM en este conversatorio. Julia, te doy la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, Rocío. Hago parte del equipo de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas. Estuvimos haciendo el acompañamiento al curso. Les voy a contar un poco los resultados más cualitativos y lo que vimos, un poco de las percepciones y evaluaciones de los docentes en relación al curso. Este curso se adelantó en una metodología de trabajo presencial con un enfoque de desarrollo profesional situado en la que los docentes participaban en actividades muy genuinas que tenían el objetivo de ser transferidas al aula para luego adelantar reflexiones sobre la forma en que los estudiantes habían apropiado y vivido estas actividades. Esas reflexiones pues enriquecieron mucho el aprendizaje y fueron debates entre los dos pares, entre pares, pero de diferentes niveles, como lo comentaba Rocío, que hicieron que estos debates fueran muy ricos y muy provechosos para los participantes. Sin embargo, pues la emergencia sanitaria implicó la transición hacia la formación virtual y aunque se mantuvieron todas las temáticas, algunas de las actividades tuvieron que cambiar para ser desarrolladas de manera virtual. Al respecto, uno de los docentes nos comentaba en la evaluación que realizaron que la virtualidad le sumó mayor entrega y compromiso al curso, pues fue necesario estudiar y no solo escuchar oír a hacer y hace referencia al hacer precisamente por la metodología que les acabo de comentar de actividades muy prácticas. El paso a la virtualidad claramente fue un reto muy importante, fue un aprendizaje tanto para el equipo de la secretaría como para el equipo de talleristas y para los docentes. Uno de los elementos fundamentales y que logró captar la participación de los docentes fue vincular las unidades a trabajo concreto, que era muy pertinente para desarrollar actividades en el aula y que se adaptaba a las necesidades propias de los docentes. Esto facilitó que se involucraran y finalizaran las actividades propuestas, aún cuando sabemos todos que la situación de trabajo desde casa implicó cambios en las dinámicas y en los manejos de tiempo y ha implicado una, en muchos casos, mayor carga laboral. Esto pues reforzó también en muchos docentes el tema de mayor autonomía y autorregulación. Aunque fue un poco demandante para muchos, vimos que todos lo lograron y que finalmente fue muy provechoso. Algo que es importante destacar fueron los momentos de reflexión, donde la experiencia diversa de los docentes enriqueció el proceso formativo, donde ellos participaron compartiendo desde sus diversas experiencias en varios niveles, unos en primaria, otros en secundaria, en diversas áreas, unos de tecnología, otros en matemáticas, otros de ciencias, y eso le aportó una diversidad. Allí la experticia del equipo de talleristas fue muy grande porque no es fácil tampoco manejar tantos temas, pero digamos que el proceso fue rico y muy provechoso para cada uno de los participantes. Finalmente, pues los docentes elaboraron un diseño de intervención de aula, en el cual es muy importante valorar el proceso de autoevaluación y co-evaluación. En el proceso de autoevaluación uno puede ver que los docentes hacen un análisis muy honesto y sencillo, auténtico, de sus propias fortalezas y también de las posibilidades de mejora. De manera clara y argumentada, muchos de los docentes presentaban aquellas cosas que todavía les falta por mejorar y con una tranquilidad muy genuina exponían aquellos elementos en los que todavía requieren reforzar. En conclusión, este programa aportó elementos para la autorreflexión del quehacer docente, cuestionó percepciones y creencias sobre la forma de enseñar las áreas STEM, del por qué y para qué y cómo enseñarles. Se modeló la forma de enseñar, elaborando actividades prácticas que no requieren muchos materiales o laboratorios y se generaron reflexiones entre pares y talleristas que abundaron en nuevas formas de enseñar y en transformación de la práctica. Recogiendo las palabras de una de las docentes, el aprender haciendo es algo que permitió la interacción directa entre pares y nos deja la experiencia para replicar en nuestras aulas la importancia del hacer en el aprendizaje. Muchas gracias, profes. Muchas gracias al equipo STEM y doy paso a Joel. Gracias, Juli, por contarnos esos logros de nuestros maestros y realmente identificar el valor que tiene este formato STEM en nuestra escuela y los logros que le ha permitido a nuestros maestros. Entonces, pues también hoy nos acompañan nuevamente estos maravillosos expertos, el doctor Mauricio Escobar, quien es científico académico del programa STEM, junto con la bióloga y microbióloga Margarita Gómez Salmiento, ambos asesores internacionales en temas de educación STEM y que han enriquecido maravillosamente esta propuesta para nuestras escuelas en Bogotá. Y doy paso a Margarita, quien nos va a saludar y también nos hará el preámbulo y el ingreso a nuestros maestros invitados el día de hoy. Buenos días, Margarita, y un abrazo. Buenos días, Yolanda, y buenos días a todos y todas los que nos acompañan en este espacio. Pues nada, solo nos resta agradecer a la Secretaría de Educación por haber hecho posible esta serie de webinars que han sido muy interesantes para seguir consolidando la comunidad de aprendizaje que empezamos a construir ya en el año pasado a partir del curso que acabamos de describir. Y como el desarrollo profesional es una formación que se juega en la práctica, decidimos que lo mejor es hablar un poco de cómo esto ha transformado la práctica de quienes han pasado por estos cursos. Y por eso hoy vamos a tener una charla sobre aspectos de la formación STEM, sobre el impacto en el aula y otras cosas con cuatro docentes que hicieron parte del curso que se abrió en 2019 y que pues representan de alguna manera el qué hacer y el pensar de quienes estuvieron con nosotros durante estos casi ocho meses fueron al final con todos los alargues de la pandemia. Entonces, pues hoy nos van a acompañar cuatro colegas de ustedes de diferentes áreas, diferentes grados, un poco para mostrar también la diversidad. Y quiero pedirles que mientras los presento brevemente, porque son muchas cosas las que hay que decir, pues también prendan la cámara para que los conozcan sus colegas que nos están acompañando en vivo. Entonces, nos acompaña Adriana Paola González. Adriana Paola es licenciada en física en la Universidad Pedagógica Nacional y pues ha trabajado en educación básica, en educación secundaria, en educación superior. Es especialista en docencia de la física y tiene una maestría en enseñanza de las ciencias y actualmente es estudiante de doctorado en física educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. Paola fue ganadora del premio Compartiner Maestro en 2019, también reconocida como maestra ilustre y además hace parte de la Secretaría Técnica de la Misión de Educación y Sabiduría Ciudadana en esta administración. Entonces, pues Paola, me podría alargar mucho más con todo a todo de vida, pero si no tenemos tiempo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Te quieres un breve saludo para seguir con tus colegas? Muchas gracias por la presentación. Pues no, Margarita, ya dijo todo. Profesora súper entregada a la docencia. Me encanta ser profe. Y no, nada, nada, nada. Bienvenidos a esta charla. Muchas gracias por venir. Bueno, voy a seguir con Ángela Carolina Cruz. Ángela Carolina Cruz es docente de ciencias naturales y educación ambiental en el Colegio Leonardo Posada de la localidad de Bosa. Hace parte del equipo de ciencias y ha liderado procesos novedosos para la enseñanza de las ciencias, como el concurso de fotografía ambiental que se realizó el año pasado ya para su doceava versión. Es algo ya una institución en el colegio. También está, pues digamos, lleva un tiempo formándose en diferentes cursos y programas de la Secretaría de Educación. Y empezó con temas de enseñanza basada en la indagación, lo que le ha permitido consolidar proyectos en la escuela como un proyecto que se llama Ciencias para los más chicos, que permite involucrar a los niños y niñas más pequeños en aspectos científicos. Y, pues digamos, es una docente muy involucrada en procesos de formación docente para ayudar a su formación y sobre todo para transformar el trabajo con sus estudiantes. Entonces, Ángela, no sé si unas pocas palabras. Buenos días, es un gusto acompañarlos y compartir con ustedes nuestra experiencia de formación. Efectivamente, los procesos con la Secretaría nutren el desarrollo pedagógico en el aula. Se hace una transferencia muy interesante. Entonces, yo pienso que para todos los invitados es un placer poder compartir nuestra experiencia el día de hoy. Nos acompaña también César Gustavo López. César es docente de la Secretaría de Educación como todos, pero su formación inicial es licenciado en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Y en ese momento hace parte del equipo del técnico industrial piloto, un colegio de mucha trayectoria en la ciudad de Bogotá, de los que quedan técnicos en el área de tecnología, precisamente, informática. Digamos, ha liderado y hace parte de los proyectos dentro de la institución en temas de robótica. Han participado en el Lego League, en el First Lego League, en Robótica al Parque, en la Universidad Distrital, en un robot, y pues en varios proyectos en esta línea. Algo llamado Robotic People, ¿lo dije bien? ¿Sí es así? Y es miembro de la comunidad Raspberry Jam en Bogotá, y pues desde, se describe como un convencido de que la educación cambia el mundo, entonces, pues nos va a contar mucho de su experiencia desde el área de tecnología informática. Entonces, César, pues no sé si nos quieres decir algo. Muchas gracias. Un saludo fraterno a todos, a todos los que estamos en este momento conectados, día virtual. Este, quiero animar a los compañeros, esa palabra es formación continua, ojalá que no se pierda y que no sea discontinuo, que aprovechemos todos esos espacios. Hay espacios que uno los pierde y no se da cuenta, y entonces no debemos pasar estos espacios de una interesante y constructiva formación. Sí, gracias. Muchas gracias. Voy a presentar a otra colega que ha tenido algunos problemas de ingreso, pero esperamos que se puedan ir más adelante. Es nuestra colega Nayibe Casas Forero, que es docente de planta de la Secretaría, hace ya 19 años, y es licenciada en matemáticas y humanidades, especialista en didáctica y las matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y en este momento está haciendo su maestría en infancia y cultura. Trabaja en el Colegio Merco Fidel Suárez, y está vinculada a diferentes proyectos institucionales que buscan fortalecer los procesos de aprendizaje en los niños y las niñas, algunos en ciencias y más recientemente en el tema de matemáticas. Entonces, esperamos que se pueda unir más adelante para que nos cuente su experiencia con el trabajo en matemáticas con los más pequeños. Bueno, con estos colegas de lujo vamos a dar inicio a un espacio de charla. La idea es que, pues, hablemos un poco de nuestra experiencia, que ellos nos cuenten lo que han vivido, tanto en la formación como en la práctica, y, pues, que sea como una forma de ver cómo se aterriza la formación continua al contexto de práctica en el aula. Entonces, pues, podemos dar inicio. Gracias, Margarita. Bueno, pues, digamos que este conversatorio lo hemos organizado a través de preguntas para facilitar un poco la intervención de nuestros invitados. Entonces, yo tengo una primera pregunta y quisiera saber ¿Qué motivó, qué inspiró sobre su práctica? ¿Qué lo motivó a involucrarse en un curso sobre formación en educación extensa? Invito a la profesora Paola a que me ayude a resolver esa pregunta. Bueno, pues, yo ya tenía un proyecto adelantado, un proyecto reconocido, pero, pero sí, hacía falta, o hace falta, porque esto es permanente, ¿cómo mejorarla? Sí, tener como unas bases conceptuales claras, tener claro qué es y que no se estén, poderlo compartir con otros, creo que es lo más importante poder tener esa retroalimentación con padres, con los compañeros y compañeras que conocimos. Entonces, lo que más me llamaba la atención para inscribirme al curso era cómo mejorarla, cómo ajustarla, poder tener claro qué era lo que necesitaba. Y, pues, como docentes necesitamos tener una formación permanente, contextualizada, ajustada a nuestro entorno, pero también muy actualizada. Y esto, pues, es fundamental para los docentes ahora, todo docente, yo creo, y los invito a todos, deben tener ciertos conocimientos en este. Entonces, esa fue mi motivación, mejorar la práctica. Bueno, no, quería pedirle el favor a Ángela, que nos complementara un poco sobre estas motivaciones. Ya vimos un poco lo que Paula dice que tiene que ver con la práctica y ese para nosotros y para la Secretaría es el sello de la formación continua y es trabajar en la práctica. Entonces, pues, no sé, Ángela, ¿cómo fue tu caso o qué te motivó a involucrarte en este tipo de procesos? Bueno, pues, mi formación y mi equipo de compañeros ha venido en proceso de formación continua, pero una de nuestras preguntas era cómo hacer una correcta articulación de las áreas STEM, porque si bien es cierto, a través de los proyectos interdisciplinarios habíamos logrado proyectos muy interesantes en la institución, pero sentíamos que nos hacían falta herramientas para hacer una articulación con muy bien elaborada de las áreas STEM y además que yo pienso que una de las bondades de la educación es romper estos estereotipos sobre las áreas STEM, que son para todos, sobre todo para las mujeres y por eso en febrero siempre estamos muy al pendiente de celebrar el Día de la Ciencia para las Mujeres y las Niñas. Vale, vamos a pasar con otra pregunta, si alguien después quiere hacer alguna pregunta adicional la podemos hacer al final, pero nos gustaría entender un poco cómo estos ejercicios de formación continua, ya sea el curso del que estamos hablando hoy, pero en general otras ofertas en las que hayan participado de la Secretaría han impactado sus ideas sobre la educación STEM, sus clases y la forma en que enseñan y sobre todo los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, le voy a pedir a César que nos cuente un poquito cómo fue su proceso, por favor. Estamos en la segunda pregunta, ¿sí? O primera. Margarita. En la segunda, César. Ah, ya pasamos a la segunda. Muchas gracias. Sí, después si quieres complementos la primera o si quieres aquí también, no hay problema. Bueno, un pequeño loop, bueno. No te preocupes. Bueno, bien. A mí me desbalanceó, cuando yo llegué me desbalanceó el encontrarme allí. ¿Por qué? Porque yo tenía unas ideas y tenía una inconformidad interna de buscando respuestas STEM, y me maravilló cuando encontré cuando encontré la respuesta que STEM no es solamente robótica porque ahorita es como una moda que tiene que ser robots STEM y cuando empiezo a mirar en el transcurso del curso que se puede integrar con otras áreas y tiene que ver con las ciencias, la indagación, las matemáticas, el diseño y la ingeniería, que el diseño es importantísimo en la ingeniería y el pensamiento computacional y acorto. Pensamiento computacional no es solamente usar computadores. Hay algo aquí antes de enfrentarse a esa máquina. Entonces, María Julia Lidiana hablaba del por qué, para qué, y yo les coloco otra partecita, una tercera parte que es el cómo, porque uno de profesor no está preocupado de, oye, ¿y cómo lo hago? Y allí nos dan unos tips muy integradores, muy interesantes, muy constructivos, Mauricio y Margarita, de cómo hacerlo. Entonces, se puede llevar a cabo al aula de manera sencilla, práctica. Ojo, práctica no quiere decir que no tenga profundidad conceptual, con una profundidad conceptual muy excelente, muy buena, con, o sea, uno podía tomar esas ideas y fortalecer ese trabajo práctico con los niños. Entonces, y lo más maravilloso, pues, es la parte conceptual, la de uno sencilla, no sé, tienen esa capacidad, Fabricio y Margarita, de desglosar las cosas, yo creo que de complicadas vuelven muy sencillas para que uno las pueda ver y puedas llevarlas a la aula. Entonces, la otra parte es los materiales. Eso es, a mí me impresionaron los materiales, que son materiales no sofisticados, entonces son como materiales que uno se agacha en cualquier parte y los ve, una tapita que a veces la gente no va a lograr una tapita y si integramos muchas tapitas podemos hacer un diseño un diseño de aprendizaje para los niños bien bonito. Entonces, se trabaja con materiales sencillos, un cauchito, una tapita, qué más, cinta, yo me acuerdo, materiales muy sencillos, entonces, y me imaginaba ese profesor de vereda que está allá en una escuela pequeñita que de pronto no nos acordamos de ellos, él puede desarrollar esas actividades. Entonces, esas actividades, si bien para una persona, ciudad gigante, Bogotá, Medellín, yo me imagino, a una escuela pequeñita, son materiales de posible alcance a cualquier persona y entonces, esos materiales ayudan a la aprendizaje de los niños, entonces, recordamos que los niños están nomás taquinitos en el operatorio concreto y qué chévere que los niños puedan interactuar con materiales, hacer comparaciones, trabajar la indagación, el trabajo en equipo, es bien bonito, entonces, bien, para mí, fue muy constructivo y yo me enamoré del trabajo y el poderlo llevar, el poder llevarlo de una a clase, entonces, hay un dicho popular al grano, entonces, no sé qué va allí, sino es al otro día, lo podemos hacer y no es complicado, no es, no es traer un, perdón, en el que yo hable de los tableros interactivos, de pronto estoy buscando un mal ejemplo, pero lo voy a poner, no esperar que nos llegue el tablero interactivo, hacer un curso y no sé qué, no, es, y cosas sofisticadas, a la hora es el miedo del docente o de los niños a tocarlo porque es delicado, ¿no? Entonces, como son con materiales cotidianos, los niños pueden interactuar y no hay el miedo de que se vayan a bañar, no existe el problema del inventario, el profesor allá, si no, se perdió la tapita y la puede reemplazar muy fácilmente por material, ¿sí? Margarita, gracias. Gracias, César, por contarnos tu experiencia y me gustaría que nuestras colegas Paola y Ángela nos pudieran complementar también con algo que de pronto cambió su forma de pensar al involucrarse en la formación docente, de alguna manera la formación continua, digamos, que permite transformar ideas que se van consolidando y que a la luz de nueva evidencia o de nueva información pueden variar. Entonces, pues ya tú nos diste un ejemplo sobre esta idea de que tiene que ser robótica, hay otras formas y no necesariamente esa es la única, pero si nos pueden ampliar, Paola, y luego Ángela un poquito sobre eso, cómo involucrarse en la formación continua también lo ayuda a uno como a tener ese remesón de lo que antes pensaba y ahora pienso. Sí, bueno, escuchar a César es muy apasionado, me parece muy chévere y es lo que sentíamos pues en general en las clases y luego, aunque se haya pasado virtual, es un sentimiento compartido. Considero que es muy importante darnos cuenta que no estamos solos, que estamos haciendo unos trabajos maravillosos, pero que tenemos que darlos a conocer y el trabajo en grupo es fundamental. César lo repetía, tomo esas palabras porque considero que el trabajo entre pares porque allá ninguno era más o menos que nadie, todos pares, todos aprendiendo un montón, entonces sí es fundamental como interiorizar que nuestro trabajo es muy valioso y que vale la pena darlo a conocer, darlo a conocer y tener la mente abierta a que siempre se puede mejorar. Entonces considero que la invitación que nos hicieron no la podemos desaprovechar, que hay muchísimas opciones para formación docente que ya los gustó, ¿cierto? Pero hay temas que son transversales y que podemos aplicar en el aula al otro día, como decía el compañero, y que muchos profes y profes profes de todos los niveles desde inicial hasta media o superior están desarrollando proyectos que vale la pena conocer, que vale la pena dar a conocer y que muchos están desarrollando dentro de esos proyectos educación STEM sin darle ese nombre. entonces pues es bueno conocer toda esta fundamentación teórica porque le podemos dar como un nombre y organizar desde ahí nuestras actividades de la clase. Dale, Ángela. Bueno, como lo decía nuestra compañera Paola, encontrarnos con otros maestros con una trayectoria tan interesante, pues obviamente lo construye a uno porque es ese compartir de saberes durante el curso fue súper interesante, una bibliografía de alto nivel que lo lleva a uno a responder problemas o cuestionamientos como ¿cómo aprendemos? Ese fue una de mis lecturas pues súper motivadora, la compartí con los niños, entonces es situarse cómo aprende uno y cómo a partir de entenderlo podemos mejorar no solo la enseñanza sino también el aprendizaje porque se hace no solo una reflexión como maestro sino que uno acompaña esa reflexión con sus estudiantes, entonces eso es muy motivador, le da uno herramientas para mejorar y yo pienso que otra cosa, una situación muy interesante en nuestro diseño fue ver los objetivos desde dos puntos diferentes, uno es el objetivo de aprendizaje y otro el objetivo de enseñanza y poder ser mucho más puntual con los niños mostrando cuál es el objetivo de enseñanza, entonces esa experiencia fue muy interesante porque siento que lo que hicimos en el curso se transfería directamente al aula y si bien se hicieron reflexiones como maestros esas reflexiones eran tan poderosas que podíamos hacerla también en conjunto con nuestros estudiantes. muchas gracias a los tres por sus comentarios y un poco para ir recogiendo tenemos varias cosas que mencionaron y que sería bueno como irlas anotando la idea de que cuando hacemos STEM no necesitamos per se de grandes laboratorios espacios tecnologías porque hay detrás más una intención misma de desarrollar aprendizaje sobre la ingeniería sobre las matemáticas sobre la tecnología y que eso se puede hacer con diferentes materiales incluso los que da el medio la idea de lo que decía Paula es que hay muchas cosas que están pasando en los colegios y en las escuelas y no están siendo visibilizadas en parte porque no se ha construido ese marco teórico detrás que es importante entenderlo porque eso nos permite dar también un barco la palabra lo dice y algo que tú acabas de mencionar y que creo que es bien clave y es esta idea de cuando uno habla de poner al estudiante en el centro qué significa eso que eso aparece en cualquier libro de pedagogía es digamos es como lo más común en el discurso pero cuando uno pone realmente el aprendizaje de los estudiantes y ese aprendizaje es claro y se puede monitorear y se hacen reflexiones alrededor de esos aprendizajes no es mi actividad la que importa tanto mientras el aprendizaje del estudiante o los estudiantes no sea el deseado entonces estas son como algunas transformaciones que ustedes mencionaron voy a darle la palabra a Yolanda para que haga otra pregunta a nuestros colegas por favor gracias Margarita considerando lo que acaban de compartir nos los profes pues es evidente que las transformaciones se deben dar primero en nuestros maestros para que esa transformación nuevamente llegue de una manera distinta a la una y obviamente entendemos nosotros que un tema es aprender y otro tema es enseñar y una cosa es como nosotros lo aprendemos y otra cosa es como logramos que nuestros estudiantes también se apropien de ese nuevo conocimiento y de esas nuevas maneras que nos ofrece STEM para abordar las matemáticas la investigación y efectivamente los recursos didácticos los materiales esos pequeños detalles enriquecen mucho el ejercicio y muchas gracias profesor por compartirnos y bueno yo tengo otra pregunta y es que quisiera que nos enseñaran o nos dieran algunos ejemplos de cómo eso que aprendieron llevado ya a la práctica ¿cierto? qué resultados ha permitido ver o sea qué cambios qué logros o qué dificultades les han resultado estos aprendizajes de STEM en la práctica de docencia ¿quién me ayuda a profe? ¿sí? bueno como bien lo comentábamos al inicio de esta sesión nuestro proceso de formación tuvo una parte presencial y otra parte desde la distancia digo yo entonces en esos inicios de nuestro de nuestro curso fue muy interesante hablar sobre rutinas del pensamiento entonces con este elemento yo empecé en el inicio del año a realizar una experiencia de exploración en genética con una rutina de pensamiento que se llama pensar inquietar explorar y era perfecta para empezar el tema de genética que es lo interesante de STEM que a partir de elementos muy sencillos y cotidianos podemos hacer construcciones mucho más elaboradas lo interesante de esta rutina es que a través de la exploración lo que invita al estudiante es inquietarse para responder más preguntas a través de su unidad de aprendizaje entonces la actividad era con sombreros narices de payaso y bufandas con eso estábamos haciendo un ejercicio de recolección de datos para ver las combinaciones posibles y luego el siguiente ejercicio era de creación libre con esos elementos pues a través de esos elementos y la participación de los estudiantes veíamos cómo a través de ese ejercicio podíamos inquietarnos frente a los retos que tuvo que afrontar la genética y cómo a pesar de que individuos tuvieran elementos similares eran todos diferentes y cómo y cómo podíamos ver cambios insospechados en la naturaleza que ya los estudiantes a medida de que fue transcurriendo la unidad consolidamos el concepto de mutaciones entonces es muy interesante cómo estas herramientas permiten hacer una ejercicios muy sólidos sobre los conceptos en el aula pero también nos permite involucrar elementos de la cotidianidad para fomentar nuestro ejercicio de aprendizaje y como también esas rutinas del trabajo en equipo de que exista un vocero una persona que tome las notas un director científico hace que los niños en cada actividad de aula tengan la oportunidad de desarrollar una habilidad entonces fue una experiencia muy interesante y los niños la valoraron como con mucha alegría porque era era muy interesante consolidar el aprendizaje con estas nuevas herramientas que nos propone propia Angélica cuando enuncias dentro de la metodología las rutinas de pensamiento y lo que ellos significan plantear preguntas para nosotros mismos modifica nuestro pensamiento que más en los pequeños que logran desarrollar un montón de habilidades y conceptos que seguramente a través de la propuesta les permite a los niños acercarse más y desarrollar sus pensamientos y visibilizarlo como lo dice la metodología de las rutinas de pensamiento bueno Margarita te doy un paso para que pregunte no pues me gustaría también escuchar tanto a César como a Paola para que nos den un poquito algún ejemplo de actividades creo que es a partir del ejemplo donde es más evidente y sin duda ver que no solamente son aspectos específicos de las disciplinas sino que hay unos aprendizajes que son de alguna manera transferibles un poco lo que tú mencionabas ahora sobre las rutinas de pensamiento esto es algo que si bien pues hay mejores rutinas para algunas disciplinas se puede transferir entre otras áreas entonces no sé si César nos puede contar un poco la experiencia y quisiera saber si han podido hacer algo en este contexto de formación remota en el que estamos debido a la emergencia del COVID bueno gracias bien yo tuve un momento cuando empezó la pandemia un desbalanceo ahí que no que no sabía por dónde aterrizar las ideas pero logré gracias a lo Steam gracias a a un artículo que encontré por allá y que estuvo rotando en las redes sobre Francisco Tunushi de trabajar en casa cosas que ayudaran al desarrollo del pensamiento y fortalecer el aprendizaje de los niños entonces yo retomé algo y lo respaldé con la parte de Steam entonces de manera virtual con los niños fue desarrollar por la pandemia una una pantalla protectora a partir de una botella PET desde el diseño entonces trabajamos la ingeniería inversa mirando videos de YouTube y desarrollando esa pantalla protectora por el momento histórico la pandemia entonces es ver que hay cosas en esa biblioteca allí en YouTube aprender a leer esos videos y cómo los podemos devolver para hacer cosas sí entonces a partir de elementos que están allí en casa una botella PET de gaseosa entonces se puede reutilizar digamos de manera inteligente otra actividad que me encantó fue el manejo de alimentos estamos con manejo de alimentos ahorita con los chicos desde la tecnología la parte de Steam ahí está integrada entonces una parte fue hacer una conserva y trabajo en equipo familiar entonces y como se manejan digamos de riesgo agua caliente objetos calientes entonces tocaba en compañía familiar con un adulto entonces los niños tenían que desarrollar una una conserva a partir de manejando la parte del diseño materiales la observación del video toma apuntes manejando la parte hipotética que podía pasar el reto y como colocamos esa conserva en vacío el cuidado con los materiales sí y está en familia y lo bonito es que los padres los padres les ha gustado mucho la actividad porque había una parte de una de las preguntas era la opinión de los padres entonces han sido opiniones muy bonitas que les ha gustado que muy interesantes que ellos no sabían sí y la otra parte es que los niños se animaron unos se motivaron tanto que colgaron en su canal de youtube el video como se hace una conserva otros tenían que etiquetar la conserva después de la conserva luego pasamos a manejo de un congelado porque a veces congela pero no lo hace de una manera técnica entonces a mí me parece importante que los niños y en lo cotidiano ese laboratorio que tenemos en casa la cocina que es física y química integrada ese steam se puede ver desde la manera steam en la cocina entonces ver el congelado cómo se puede desarrollar un congelado y ahorita estamos desarrollando cómo conservar los granos las luminosas y hay una parte me parece maravillosa que hay errores en esos videos de youtube que son a veces erróneos entonces y que es aprender a tener un pensamiento crítico sobre la tecnología entonces cómo hacer el vacío entonces hacen una en internet se encuentran el el típico video que es con un algodoncito y y prenderlo y no eso no entonces estamos en la tarea de cómo solucionamos ese problema de poner en vacío un una botella cómo cómo hacemos cómo hacemos entonces hay una en la en la en la en la de las las preguntas oye cómo cómo podríamos entonces está en la parte hipotética entonces es solucionar problemas que están ahí y que una vez es decir oye el vacío sí pero nunca se pone a pensar cómo es cómo hacemos el vacío cómo hacemos el vacío y estamos en esa tarea entonces ha sido muy bonita y me ha sorprendido la respuesta a los niños y las familias que se han interesado mucho y y se ha visto desde el diseño desde el análisis la relación con la con la física qué pasa allí la relación con la con el manejo de alimentos que me parece importante estamos en es estamos en casa pero mire cómo podemos aprovechar cosas en casa y a veces tú no no las ve y están entonces es bonito ver que es interesante y es bonito que los niños se integren a observar y integrar la escuela en el mismo lugar entonces y que hayan otras situaciones de aprendizaje y y de interrogantes diría yo creo que es generar más interrogantes que respuestas para seguir no gracias margarita gracias muy interesante como toda tu experiencia porque nos muestra algo que recientemente volví a leer y es hablamos mucho de la alfabetización este estos conocimientos y en alguna parte leí que es esta capacidad de usar ese conocimiento y esas habilidades en la cotidianidad y pues qué mejor ejemplo que lo que nos muestras ahora y también el punto de motivarla en la como la curiosidad y el cuestionamiento saber que las cosas no no están hechas y ya hay que sino que podemos siempre pensar en soluciones diferentes en hacerlas más atractivas más eficientes y eso es parte del proceso de formación en este mes generar ese hábito de mente de hacerse preguntas y de buscar soluciones le voy a pedir a Paula que nos cuente un poquito cómo ha podido hacer algún ejemplo pero antes quiero hacer una nota para los participantes que nos están escuchando en el envío es que si tienen preguntas vamos a tener un espacio no pues para los participantes vamos a tener un espacio al final pero si quieren irles anotando en el chat ahí las podemos ir guardando para que al final no se nos vaya a pasar ninguna muchas gracias Paula bueno complementando lo que lo que decían los compañeros anteriores me parece importante crucial fundamental y además que lo disfrute fue lo de gestión en el aula porque damos por hecho que ya como conocemos nuestro área sabemos de qué se va a tratar sabemos a quién va a ser dirigida la clase aprendí muchísimo en la como en la propuesta intervención el trabajo el trabajo final organizar todas esas ideas me gustaría saber que todo esto del currículo tiene pues una razón de ser y están las ideas las ideas generales de la ciencia y partir de ahí para mí fue me gustó mucho esa tarea que era el trabajo final del curso donde teníamos que preparar una clase pero muy pensada y muy organizada fue un poco pues no sé un poco difícil para mí porque asumía que ya lo sabía asumía que ya llegó a clase sé cuál es el tema sé a quién va dirigido pero no aprendemos todos los días y en esa en esa temática creo que fue fundamental tener claras las ideas y escribirlo escribirlo como que los pasos y tener muy pensado cuáles eran los aprendizajes cuáles eran los aprendizajes que queríamos buscar y cómo podíamos evaluar esos aprendizajes no es simplemente haga una previa al final sino que todo tiene una lógica imagino que muchos profes son muy juiciosos en eso pero también otros somos como un poco menos juiciosos entonces como que ah bueno el tema de hoy es tal cosa lo vemos y rápidamente todo eso por detrás hay un montón de cosas que lo sustentan y esa parte me pareció muy 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 interesante muy chévere detallar esas actividades creo que es fundamental y aunque es un ejercicio un poco pues de mucha entrega vale la pena vale la pena hacerla en algún momento en alguna clase y con algún tema yo tenía un tema para las niñas de sexto el colegio es femenino y se ve física desde sexto hasta once entonces para las niñas de sexto era un ejercicio de fuerza y de velocidad entonces como estaba como era la relación y de ese tema pues todo lo que lo que hay detrás para sustentarlos fue me gustó mucho me gustó mucho que en gestión de aula importa como hablo importa lo que hago importa como manejo el grupo como me manejo a mí toda la preparación que hay antes y que realmente funciona si lo preparamos como con juicio si lo preparamos bien funciona lo de gestión de aula tener no sé unos tips que nos daban muy bonitos como tener carteles que dijeran algunas ideas ideas fuerza hacer ver a las niñas que que todo podía ser posible si ellas le dedicaban un poco de tiempo y que no solo es memoria que no es cierran los cuadernos y todo bueno mejor dicho así súper seria la cosa sino que ellas entre ellas mismas podían ayudarse y llegar a unas conclusiones pues muy interesantes sobre la temática me parecía me parecía muy bonito pareciera como si yo no organizara las clases pero sí solo que que con estos tips y con esta formación que nos dieron allá pues pues las clases pueden ser mucho mejores mucho mejores no solo un comentario porque no yo creo que es importante entender que la formación continua y en general las comunidades de aprendizaje nos van a dar esa oportunidad de repensar un poco el cotidiano no porque lo estemos haciendo mal y eso es importante entender sino porque a veces el cotidiano pues se vuelve cotidiano y hay pocas oportunidades de repensárselo porque hay el día a día porque hay muchas actividades porque los seres humanos nos acostumbramos a las rutinas es parte de nuestra forma de vivir y eso hay que ese cuestionamiento sobre lo que se ha vuelto cotidiano eso es algo que hay que hacer intencionalmente de lo contrario es difícil que pasa porque pues uno se acostumbra a hacer las cosas le funcionan las sigue haciendo y no es que las esté haciendo mal pero la pregunta lo puedo hacer diferente quizás lo puedo hacer mejor que no estoy teniendo en cuenta y que podría llevar a mis estudiantes más lejos esas preguntas hay que motivarlas y pues qué mejor que un escenario de formación continua para hacerlo entonces no es porque lo estemos haciendo mal o no lo hagamos sino que hay otras oportunidades que vale la pena explorar y que el cotidiano no siempre las da bueno ahora sí le doy la palabra a Yolanda para que sigamos adelante gracias Margarita pues profe Paola has dado una descripción muy interesante de lo que es pasar de la metodología de la escuela tradicional que nos ha discursado por mucho tiempo a esos cambios que queremos que pasen en la escuela y que nos dieran a nuestros estudiantes a estar en el aula acerca de los aprendizajes a entender esta vida y esta propuesta que les da a nuestros niños con la oportunidad de acercarse a una globalidad a unas maneras de aprender y entender el mundo distintas y que son necesarias entonces nos has contado de una manera muy noble como el desarrollo profesional es el que está puesto al servicio y como la labor del maestro no es simplemente llevar unos temas y plantearlos en un ejercicio de aula sino construir toda una propuesta pedagóficamente metodológica didáctica que conjugue para garantizar la calidad de los aprendizajes en el aula entonces parece que nuestros maestros están dando esos pasos tan importantes hacia la mejora continua y entonces surge para mí una pregunta que me gustaría que me ayuden a responder nuestros invitados y es de qué manera participar en los espacios de formación continuos o formación la que nos está ofreciendo la secretaría STEM y otros tipos de ofertas formativas que ya no son a la medida sino más desde la práctica desde el hacer que ya pasamos por un ejercicio profesional y estamos en ese momento de desarrollo entonces cómo esos espacios de formación han fortalecido su interacción con otros padres con otros maestros por ejemplo en esta área de STEM y de otras disciplinas y cómo esto ha contribuido en generar comunidades de práctica aprender con otros y me gustaría pues pedir al profesor que nos ayuda con esa pregunta bien muchas gracias sí cuando a veces en los colegios en instituciones habla de integración de áreas y a veces como forzoso intégrese tal área con tal área y vamos a manejar tal temática y en este momento lo que sucede en el colegio piloto nos hemos encontrado dos áreas de manera natural porque nos encontramos en ideas en conceptos en proyecciones en desarrollar en desarrollar proyectos con los niños sí entonces nos hemos encontrado con matemáticas y ahora andamos juntos en matemáticas y tecnología entonces recuerdo al profesor Sergio el profesor Javier Javier es de matemáticas la profesora Inés también es de matemáticas y ya tenemos un diálogo nos vamos a tomar café y es hablar dos áreas a hablar digamos sobre qué qué hacemos qué hacemos ahora qué podemos hacer con los niños entonces eso me parece maravilloso que nos integramos y no es porque fue un digamos una orden electoral no se hizo porque nos dimos cuenta que es muy interesante hacerlo y es muy retador tanto para los niños para nosotros y es como cambiar el concepto de la escuela que es en cada uno en su salón a veces nos encontramos hicimos con el profesor Javier una actividad sobre los 500 años de Leonardo da Vinci entonces participamos ahí participaron los niños unos 500 años haciendo modelos reducidos de los inventos de Leonardo los diseños de Leonardo da Vinci y participó toda la comunidad y nos unimos dos áreas entonces matemáticas con tecnología por ahí tienen el profesor Sergio Matamoros con el profesor Javier otro proyectico como un observatorio del juego a través de los juguetes donde niños los niños de grados superiores desarrollan y diseñan artilugios o artefactos o juguetes para que los niños desarrollen ciertas habilidades ¿no? de motricidad de concentración entonces es muy bonito porque nos hemos encontrado y queremos seguir haciendo cosas entonces vemos que que hay camino por recorrer y ahorita por la pandemia se nos bloqueó pero tenemos muchas ideas en el camino gracias vale profe César muy chévere el tema del ejercicio con París ¿no? y el enriquecimiento de la práctica en comunidad la importancia de generar espacios para su desarrollo de proyectos especiales donde la innovación pedagógica donde los laboratorios nos permiten a nosotros enriquecernos y mejorar nuestro quehacer profe Paula nos quieres contar de tu práctica y cómo esto también ha fortalecido tu desarrollo profesional sí cuando el año pasado el trabajo que se hizo en el liceo femenino estaba dentro de la asignatura de física pero esto permeó otras asignaturas como fue la de inglés el profe de inglés Miguel tiene un proyecto de una huerta entonces trabajamos con él desde las actividades que teníamos en física en la clase de física pudimos sacarla y hacer estas actividades en una huerta creo que son actividades que pueden involucrar a todas las asignaturas no solamente ciencias física o química o biología sino todas porque además las niñas tienen que hacer unos escritos tienen que diseñar algunos proyectos hacer planos y pues entonces están invitados pues todos los profes y las profes a participar creo que nosotros con el ejemplo podemos inculcar a las estudiantes y a los estudiantes a aprender a través de la vida durante toda la vida podemos estar aprendiendo y podemos llevar a la práctica estas cosas que nos enseñan tanto a nosotros como adultos como obviamente a los niños que ellas vean que eso que estamos viendo en un salón es algo que puedo aplicar en mi contexto es algo muy gratificante ver cómo van tomando forma los proyectos el proyecto para la huerta era una un sistema de riego y pues salieron unas propuestas super lindas maravillosas y como decía César involucrar a los papás porque las niñas pues no tal vez no pueden hacerlo solo el problema de reunirse en grupo en contra jornada etcétera mamás y papás pues se pusieron la camiseta y ayudaron en la realización de esos proyectos entonces es muy bonito la práctica va cambiando y seguramente va a ir mejorando y pues como docentes es nuestro que hacer es lo que queremos hacer es lo que nos gusta hacer pues chévere hacerlo de una manera divertida si es divertida para nosotros va a ser súper divertida para las niñas bueno muchas gracias y ya que estuvieron hablando de integración entre áreas voy a abrir una pregunta que está en el chat para que todos nos contesten porque pues de hecho yo la voy a contestar primero pero me gustaría también que ustedes la contestaran que tiene que ver con la inclusión de las artes en el proceso digamos que quienes han seguido los webinars saben que pues STEM significa ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas pero que se le han agregado en diferentes contextos diferentes letras entonces en algunos contextos se habla de STEAM incluyendo en el A STEM sería en español se utiliza STEM más H STEM más R de Reading o L de lenguaje entonces digamos que desde la perspectiva del curso que se realizó el año pasado y este año no se incluyó de forma explícita ninguna de estas otras áreas en parte porque nos enfocamos en la enseñanza de estas cuatro áreas que por su naturaleza tienen interacciones bastante más evidentes si bien otras interacciones son posibles la preocupación que tenemos desde la Academia Colombiana de Ciencias es que al incluirlas sin hacer un trabajo en profundidad de lograr los aprendizajes específicos del área se puedan terminar trivializando y siempre damos el ejemplo que entonces se hace un robot y porque lo pintan es arte y pues claramente no sin embargo lo que sabemos y pues me gustaría después que nuestros colegas nos cuenten es que en la práctica muchos colegios han resuelto esas interacciones de forma bastante más interesante entonces me gustaría saber esta pregunta es nueva para nuestros panelistas pero de pronto nos pueden contar en sus instituciones o en sus equipos si han podido integrar de forma más explícita y más efectiva las artes o puede ser otra área como las humanidades pero pues la pregunta era específicamente sobre artes en sus proyectos STEM o en las intervenciones que han hecho en estas áreas de ciencia, tecnología e ingeniería y matemáticas entonces no sé si nos quieren contar no sé si empezamos de pronto por César nos podrías contar o Paola no sé quién quiera contar bueno tengo la palabra Margarita si dale dale tú si quieres y pues igual todos van a tener que contarnos un poquito desde el campo de la tecnología el arte está integrado está integrado entonces desde el diseño entonces si si un chico grande ha desarrollado un objeto un artilugio tiene está integrado el arte porque tiene que ser bonito es el equilibrio del objeto la armonía tiene que estar lo que sea Margarita no es solamente la pintura sino es el objeto en sí entonces la lectura que uno puede hacer es el diseño el diseño está involucrado con el arte si ese es el desde las artes plásticas podríamos decir el sí pero ya otros espacios por ejemplo de ese abanico del arte por ejemplo la danza la expresión corporal el canto no sé ahí me quedó un poco corto sino desde la plástica tiene que ver con el diseño diría y está integrado porque cuando se hacen objetos tienen que ser bonitos tienen que ser funcionales tienen que tener tienen que ser llamativos sí se integran cosas a veces lo que el curso lo que me permitió también es evidencia dónde están esas situaciones no entonces dónde está la ciencia dónde está la tecnología dónde está la ingeniería sí identificar y fortalecer cada parte antes no veía esa parte antes de desarrollar el curso sí pero el arte si está inmerso de manera directa no que uno diga vamos a hacer una pieza artística no pero sí cuando se crean objetos yo diría que sí gracias Margarita muchas gracias creo que el ejemplo que mencionas es una de las formas que de hecho la literatura menciona como uno de los vehículos para incluir artes que es a través del diseño el diseño claramente no incluye todas las artes tú lo mencionaste digamos quizás está relacionado con la plástica pero hay muchas otras formas de arte que no necesariamente se vehiculan fácilmente con el proceso de educación en ciencia tecnología y ingeniería pero sin duda el diseño que tiene pues unas particularidades puede ser una forma interesante y cuando se diseñan productos cuando se diseñan procesos muchas veces hay que tener en cuenta el valor estético eso en el caso de la tecnología pero qué pasa en el caso de las ciencias no sé si Angela nos quieres contar un poco si se ha podido hacer algo ya más en el contexto de las ciencias naturales en tu institución o cómo te lo imaginas está sin sonido gracias en mi institución hay un énfasis muy interesante que es el de diseño de prototipos tecnológicos y en toda la experiencia de lo que se ve en las ciencias es que por ejemplo mi compañera de física mostraba que en el arte del pasado estaba muy implícita la física porque se veían palancas proporcionalidad entonces digamos que estos elementos fascinaron a los estudiantes porque es ver es ver cómo esos elementos que parecieran que no están conectados y lo están lo que tiene que ver con la proporcionalidad entonces como toda esa historia de cómo la temática se encuentran es es muy interesante y nutrió los niños que estaban en el énfasis de prototipos Sí, muy interesante de hecho hay digamos más allá de decir que se está aprendiendo arte se puede utilizar el arte como una entre comillas excusa como un contexto para aprender sobre algunas cosas recuerdo alguna vez vi un trabajo que trabajaban sobre naturaleza de la luz y aspectos de la luz a partir de ver ciertas cosas de claro oscuro en el arte era como un poco un disparador que después le permitiría a los estudiantes hacerse preguntas y puede ser una posible entrada para generar motivación y también algo de sensibilización sobre el arte no sé Paula si en tu caso tienen alguna experiencia respecto a esa relación artes ciencias y particularmente física Bueno sí el proyecto el proyecto Princidencia es la ciencia es cosa de chicas tiene mucha mucho de arte artes artes plásticas artes escénicas también tiene de escritura literatura entonces pues al iniciar era pues un trabajo como yo sola y miraba a ver cómo lo hacía pero con el transcurrir del tiempo pues si tuve mucho apoyo de profesores en ese colegio empezó en el Clemencia de Caicedo donde el énfasis es en artes y expresión entonces las niñas tenían ya un bagaje muy importante en dibujar porque ellas hacen una representación de mujeres científicas tanto la plasman en un papel un dibujo de la mujer científica y luego la representación en sí ellas como una obra de teatro digamos así entonces pues las niñas ya tenían esa formación así que fue relativamente fácil el 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 proyecto desarrollarlo ahí teníamos era algunos inconvenientes con la escritura porque además hacen un cuento sobre esa mujer científica que representan y ahí la profesora de español Isabel Maldonado pues nos ayudó muchísimo ella revisaba los cuentos los escritos y organizábamos para para hacer nuestro paquetico de cuentos cuando ya pasé al liceo pues el liceo tiene otro énfasis el liceo femenino pero también la profesora de arte la profesora Azucena en una de sus clases les daba como la parte de de retrato porque es lo que necesitamos para los cuentos entonces la profe nos ayuda para hacer ese ese énfasis aunque el tema de retrato humano pues es como más adelante para otros cursos pero ella hace unos unas inducciones para que puedan hacer los cuentos igual para la escritura o igual el profesor miguel con lo de inglés entonces yo veo que si hay mucha relación con otros con otro con otras áreas con otras asignaturas que tal vez no la tenemos en mente pero cuando vamos desarrollando el proyecto vemos que están súper conectadas ¿no? el desarrollo de todo está conectado todo con todo no podemos dejar de hablarlo tener una buena comunicación el buscar información también es importante entonces los profes que nos pueden colaborar en eso el profe de matemáticas la profe de cálculo la profe de química etcétera entonces creo que si es importante entender que muchas de las asignaturas están como transversales y en arte sobre todo pues para mi caso particular pues es es fundamental vale muy interesante lo que nos dice el ejercicio definitivamente interdisciplinar el diálogo entre pares con nuestros compañeros en área le apuntan al aprendizaje significativo de nuestros estudiantes muy interesantes los resultados obtenidos yo tengo una pregunta adicional que también quisiera que por favor nos ayuden a resolver y es por qué recomendarían a sus colegas involucrarse en procesos educativos de formación continua en el tema específicamente por qué vale la pena meternos en este cuento como profes para trabajar ¿quién me ayuda? ¿Ana Jive me ayuda? ¿Ana Jive no está la profe Angela? Hola mira yo pienso que un punto súper interesante que tocó el profe César y es encontrar herramientas para solucionar el cómo si bien es cierto la bibliografía nos da muchas herramientas de para qué encontrar herramientas para llevarlo en al aula ese cómo como lo decía Paola con esas rutinas en el aula con esa gestión de aula o sea son cosas que en el ejercicio que dieron nuestros formadores que fue súper interesante porque yo lo viví en la experiencia del taller lo pueden vivir los niños en la experiencia de aula entonces es algo que es tangible porque a veces algunos procesos de formación no te dan todas las herramientas para que lleguen al aula este proceso de formación este sí porque si bien es cierto tiene un bagaje conceptual supremamente robusto actualizado interesante también esas herramientas y ese compartir con otros hace que ese cómo lo logro en el aula se dé de forma efectiva o sea esa transición de mi formación a formar a mis estudiantes se da de forma muy efectiva yo por eso recomiendo el curso de formación además que a nivel profesional tú te encuentras con las experiencias muy interesantes que siempre te van a invitar al mejoramiento continuo muchas gracias muchas gracias profe Ángela profe César nos quieres contar bien muchas gracias si no sé en mi caso voy a contar mi historia uno debería de docente tener movimiento pendular y llega un momento que se queda quieto y es donde debería buscar respuestas entonces esa formación continua permite otra vez encontrar respuestas buscar preguntas encontrar respuestas y moverse desde el conocimiento y motivarse para seguir de manera creativa la actividad pedagógica entonces uno no puede estar con el mismo texto de hace cinco años no busquemos otras maneras y mojámonos en todos los espacios entonces estos cursos de formación ayudan a que nos movamos a que pensemos diferente a que nos transformemos todas esas prácticas diácticas pedagógicas del día al día los niños de hace diez años no son los mismos de hoy qué bueno que en los cursos de formación se me den esas herramientas de cómo hacerlo la parte conceptual que sea fuerte fuerte y que me ayuda a desarrollar la actividad didáctica diaria con los niños entonces eso es lo interesante del curso que me ha ayudado a eso me ayudó y me dio herramientas conceptuales y me identificó cosas que yo tenía enredadas allí en mi cabeza que es robótica y qué cosas de alta tecnología Steam no Steam está aquí y lo podemos llevar a cabo ¿cómo? ¿cómo? es que a veces uno se enreda ¿y cómo lo hago? ahí está ahí está la respuesta es con materiales sencillísimos materiales diácticos sencillos no son no son cosas sofisticadas una alta densidad conceptual entonces muy bonito muy bonito entonces el curso me reconstruyó esa cabeza muchas gracias maravilloso lo que nos enseñas eso nos pasa a todos los maestros y es súper importante sentirnos acompañados empoderarnos de nuestra experiencia de nuestras prácticas y aprender de otros ese aprender continuo es el que nos hace bueno en nuestro quehacer diario en el aula bueno y los minutos se nos van acabando quiero darle paso al doctor Mauricio quien nos ha acompañado en esta sesión silenciosamente y que siempre tiene algo bueno que enseñarnos y que decir Mauricio te escuchamos no pues muchas gracias aquí he estado al lado todo el tiempo escuchando a las profes y los profes porque es muy interesante siempre escuchar lo que cuentan lo que dicen es muy agradable saber que algunas cosas de las que nosotros hacemos les han servido finalmente es lo que se trata de hacer de buscar cómo logramos cada vez más profesionalización en la educación una educación mucho más basada en evidencias y en resultados de investigación me agrada que las lecturas que les hemos propuesto les hayan servido parte de lo que nosotros tratamos de hacer es acercar hacer un puente como academia de ciencias hacer un puente entre lo que dice la investigación y el salón de clases estos son temas que a menudo van divorciados porque son dos mundos con preguntas necesidades y lenguajes diferentes y ese enlace entre lo que pasa en la investigación y lo que pasa en el aula de clases usualmente existe poco tienen que generarse estrategias para lograrlo nosotros hemos tratado de alguna forma de llenar ese hueco que es monstruoso entre la no iría entre la teoría y la práctica sino entre la investigación y la práctica y esto es parte de lo que nos mueve a hacer estos cursos tratar de acercar esos dos mundos en ambas direcciones porque la investigación a veces también está muy lejana de la práctica y se dedica a elucubrar y decir cosas que no tienen mucho sentido en la práctica desde esos castillos de marfil que a veces son las universidades entonces nosotros lo que hemos tratado es de cerrar ese puente tratando de generar canales comunicantes en las dos direcciones me agrada mucho escuchar a los profes y a las profes en términos de por ejemplo y comprender que el tema de gestión de habla que es un tema que en Colombia se ha dado como que se sucede y que a eso no hay que darle mayor formación y tiempo la evidencia muestra otra cosa y me agrada que pues lo que hemos manejado en ese tema de gestión de habla haya servido igualmente el desmistificar todo el tema de educación STEM el tema de educación STEM entró como una gran moda en Colombia hace muy poco con muchas tendencias muchas visiones muchas afirmaciones y a veces le generan miedo a las instituciones porque se imaginan que se vino una avalancha de algo completamente nuevo a lo cual se tienen que adaptar y parte del mensaje que hemos tratado de pasar es que si bien dentro del marco de la educación STEM hay cosas novedosas yo no diría innovadoras sería mucho decir la mayor parte de las cosas son cosas que hemos venido haciendo que de hecho no lo hemos hecho muy bien y no solo de Colombia sino el mundo simplemente retomo un tema desde los años 50-60 se viene trabajando intensamente en mejorar la educación STEM para reducir las brechas de género que hay en los profesionales STEM sin ningún éxito y eso no lo ha logrado ni Finlandia ni ningún país norte ni Japón ni Singapur ni Canadá todos seguimos en la misma situación y es allí donde viene toda esa reflexión sobre cómo estamos enseñando las áreas STEM que no han logrado resolver problemas que se detectaron algunos de ellos hace 100 años y que seguimos en el mismo punto cuando uno mira las cifras lo que simplemente ve es que poco hemos avanzado como sociedad y estamos hablando del mundo Colombia no se pone al lado eso porque tampoco lo hemos logrado y pues la idea no es decir pues aquel dicho que hice mal de muchos consuelo de tontos acá realmente hay que ver cómo logramos avanzar vale muchísimas gracias efectivamente vemos aquí que es una responsabilidad de todos hacer que ese avance llegue a cada una de nuestras escuelas es un valor determinante la formación de nuestros maestros no solamente que se dediquen a la formación sino que aparte de esas transformaciones y esos cambios que hacen en su ejercicio profesional trascienda a esos cambios que requieren nuestra sociedad que requieren nuestros estudiantes que nos vincula a su desarrollo a su proyecto de vida una manera distinta de pensarnos la vida de nuestros niños y niñas en Bogotá educación STEM es toda una oportunidad estas cinco sesiones nos han permitido ampliar el aspecto entender un poco como decía Mauricio que no es una moda sino que es más allá un ejercicio con un sentido total de responsabilidad de cambio de mejora de transformación para para nuestras escuelas y para nuestra sociedad bueno también sabemos pues que esto es una evidencia que donde hay que invertir es nuestros maestros que somos los profes quienes llevamos ese estandarte esa responsabilidad de hacer las transformaciones y las mejoras para las vidas de los niños niñas y jóvenes de nuestra sociedad no queda sino invitarlos a que visiten por favor la página de la secretaría allí la dirección de formación de centros de innovación y teagrólica publicó una propuesta de formación tratando de crecer las medidas las condiciones actuales de nuestros maestros y maestras para que por favor se vinculen participen de nuestra oferta formativa y disfrutemos de ese crecer profesional que nos permite la secretaría y el café los invitamos a que nos acompañen a que nos sigan y con gusto estamos para servir feliz día y muchas gracias a todos por participar quiero dar gracias a la doctora Nancy Martínez a Julia Liliana Ríos a Rocío Cardona al equipo técnico y todos los profes que nos han acompañado hoy pues porque con sus saberes es que cumplimos un abrazo y felicidad para todos gracias muchas gracias también a la secretaría Yolanda y especialmente a los docentes que nos acompañaron hoy para contarnos su experiencia quedaron algunas preguntitas en el chat pues les proponemos traté de poner el correo pero lo he puesto dos veces mal el correo electrónico de de sistema academia es info arroba estema academia punto urg ahí nos pueden escribir y visitar la página y si alguien quiere contactar a alguno de los docentes pues ahí podemos coordinar para que puedan conocer ya más en detalle las experiencias digamos ya de cada de cada institución entonces yo pues vía vía este academia podemos hacer la conexión entonces escríbanos a info de información arroba stem guión academia punto urg lo estoy poniendo en el chat para que quienes estén interesados también se puedan pues vincular y ahí también les podemos dar otra información de otras series de webinars también que se están haciendo en otros contextos para que puedan seguirnos muchísimas gracias gracias un saludo para todos bueno por la información bueno entonces si cualquier cosa estamos pendientes creo que nos quedan dos minutos pero pues si la idea es que sigamos como conformando esta comunidad y que no se pierdan que podamos seguir conectándonos ya sea por estos medios por otras ofertas que hay en la Secretaría de Educación y otros espacios nos encantaría también saber de ustedes más adelante muchísimas gracias a todos y todas claro que sí Margarita mil gracias por enunciarlo le compartimos a nuestros profes que pues la comunidad ha venido formalizando algunas comunidades de práctica comunidades de aprendizaje y redes y están todos bienvenidos a participar de ese aprendizaje continuo que nos permite las redes y las comunidades esperamos que se vinculen y estén atentos de las noticias que tenemos frente a ustedes gracias bueno que tengan un feliz de una feliz mañana y nos vemos pronto muchas gracias a todos gracias a Margarita acompañe gracias a Margarita Gracias.